Es una decisión que se tomó a nivel familiar, se ha estado elaborando durante mucho tiempo hasta el momento que dijimos, basta, hasta acá llegamos. Esa es la realidad. Decidimos el cierre y tratar de cumplimentar dentro de nuestras posibilidades todos los compromisos. ¿Qué cantidad de familias estaban empleadas aquí, personal que estaba trabajando con ustedes? Trece personas, sí. Trece personas de las cuales cada una ha sido hablada y todas han aceptado de buen modo la situación, aparte comprobable, y se han acogido a nuestras propuestas. Los motivos yo creo que son fáciles de esgrimir. Cuando vos tenés un lugar donde vos abrís un periódico o una noticia, todas las semanas o cada 15 días, de que una cadena de artículos del hogar entra en crisis, que una cadena de 70 años como Meroli cierra, que una cadena como Biglioco, que tiene 80 años, decide también cerrar, que un Ribeiro y muchos otros, que algo te indica que el rubro no va. Algo te indica, entonces, tenés dos situaciones. O seguir remando, o sos pragmático y tomás una decisión. Ese es el tema que nos llevó a este día. Vido al hogar, tenía casi 60 años. Comenzó con mi padre y sus dos hermanos. Después uno de los hermanos se fue, o se separó, no conozco la historia. Después falleció mi padre. Mi padre se volvió a separar las aguas, quedando la familia de mi tío, Marcos, y nosotros por el otro lado. Después mis hermanos decidieron también irse. Después falleció mi madre. Y ahora, mis hijos, en una reunión familiar, se decide lo que ya muchos otros colegas han decidido. Nosotros decidimos concluir nuestros casi 60 años por toda esa historia de la gente que nos acompañó siempre a hacer una gran liquidación al costo. Costo real. Real. Incluso muchos de los costos ni se cambiaron los precios para poder dar la oportunidad a aquellas personas que quieran tomar la decisión de decir, bueno, estamos en verano, pero voy a aprovechar y me compro ahora lo de invierno. Para hacerme lo a buen precio, a menos de la mitad o mucho menos de la mitad. Puedo pagarlo con tarjeta de crédito, págame con tarjeta de crédito y llévatelo. Después que se termine con todo eso, se cerrará y se colocará al frente un cártel que diga lo que dicen todos los que cierran. Se alquila. Efectivo Max va a continuar. Nuestro punto de referencia, nuestro norte va a ser Efectivo Max. Sí. Con mi hijo al frente. Hay cosas que cuando tenemos que tomar decisiones, sea esta o cualquier otra en la vida, son dolorosas. Son duras de tomarlas. Pero vuelvo a decir que hay que dejar de lado ser una persona pragmática, hacer análisis no solamente de números, sino también de su familia y de los que tenemos alrededor nuestro que tal vez están sufriendo lo mismo que vos. No digo tal vez, están sufriendo lo mismo. Esa es la parte dura de toda película, ya sea el cierre de un negocio, como el cierre de un matrimonio, como el cierre de cualquier otra cosa. Lo que sí es triste es que esto pase no por voluntad propia, porque son situaciones que hacen que lleguen a esto. A ver, estamos hablando en esta nota de un Vidalogar, pero me acaban de llamar de Córdoba diciendo de que van a dejar cesantes no sé cuántas personas de la fábrica de camiones, Iveco, y que tiene camiones fabricados hasta abril del año que viene y que no nos pueden vender. Entonces hay algo que no anda bien. No es un tema que yo quiera llevarlo al terreno político, que no es lo mío, pero sí creo de que quienes escuchen esto deben pensar, como vuelvo a decir, de que hay que tomar medidas porque algo no debe andar bien. Algunos tomarán mi camino, otros tomarán el camino de Iveco y dicen, bueno, cierro momentáneamente hasta que vendan los camiones. Otros tomarán el camino legal y terminarán en una quiebra o convocatoria. Otros cerrarán y se van. Bueno, eso es triste. Eso es triste. Eso es lo que creo que como argentinos debemos concientizarnos. Que si bien esto produce un beneficio para un grupo que se va a hacer de camiones a dos pesos, más barato, artículo de hogar más barato, o mañana se va a dar ropa o lo que sea, va a haber otro que se va a perjudicar. Espero que sea, no el tiempo, pero un venturoso y excelente fin de año con una Navidad que traiga paz a todas las familias.